Pues aquí estoy haciendo otro video y en esta ocasión es un video que para mí, a mi forma de ver las cosas es un video muy importante porque estamos hablando de que en la petición para la adquisición de un arma de fuego o accesorios para civiles que nos otorga la Secretaría de la Defensa Nacional o DECAM, nos están pidiendo ciertos documentos como la fotocopia de la cartilla liberada, el original de la carta de trabajo o forma honesta de vivir, modo honesto de vivir, la carta de no antecedentes, original de domicilio, que pues ese todo lo tenemos, la mayoría lo tenemos, pero también nos están pidiendo un requisito que es un requisito muy difícil y que hace a todas las personas pensar en ir a hacer lo que es el certificado médico de salud mental o examen psicológico de salud mental. Yo creo que deberían de echarle una revisadita a esto porque si estamos tratando de hacer que todos los civiles andemos en regla, que hagamos las cosas legales, pues esto es un retroceso a hacer estas cosas legales. Porque la mayoría de las personas le va a pensar y van a decir, no, yo no me voy a ir a hacer el examen psicológico de salud mental porque, pues quién sabe si vaya a salir bien. Entonces esto va a provocar que la gente comience otra vez a comprar las armas por fuera, que al vecino que me compare la vende o que tengo un primo que me la va a mandar y si no pues se lo compro a un pelado que yo sé que por ahí anda que vende. Y vamos a ir retrocediendo en vez de ir avanzando, yo creo que deberían de echarle una revisadita a esto del examen psicológico de salud mental que está pidiendo la Secretaría de la Defensa Nacional para la Adquisición de Armas. Porque, como les digo, la mayoría no lo va a querer hacer. Van a decir, no, pues voy a salir mal, ¿quién lo pasa el examen? Y vamos para atrás de nuevo, ¿quién lo pasa? Porque uno de los problemas que hay en esto es que no importa el cargo que tú desempeñes, si tú eres albañil, plomero, doctor, dentista, psicólogo, taquero, lo que ustedes quieran. Todos tenemos un criterio propio y una manera propia de ver las cosas y hoy en día estamos en una situación muy difícil porque todos ya son animalistas, todos ya son animal lovers, todos ya defienden las maripositas, que vamos a rescatar a los delfines y no a las armas y no a la violencia y no, y no, y no, y no. No, este, y hay mucha desinformación dentro de las redes sociales que hacen ver las cosas como esta, que es el registro de decisión o compra de un arma dentro de las instalaciones de Decama. Mucha gente lo ve mal, mucha gente dice, no, es que no deberían de abrir las tiendas porque van a vender armas y después van a andar todos armados y todos se van a andar balanceando. Y así no son las cosas, la verdad de las cosas es que se está haciendo esto para acabar con el mercado negro, pero con tantos trámites y con tanto papeleo y ahora el examen psicológico de salud mental, pues este, la gente le va a pensar un poquito más. El examen te lo va a hacer una persona como tú y como yo, que va a determinar si tienes problemas de ansiedad, si eres de arranques prontos, si tú tienes un problema con la sociedad, si tienes doble personalidad, si estás bien o no estás bien, para empezar, que no te falten dos lunas. Y después de eso, él va a tomar a su consideración si eres apto o no eres apto para el uso de armas. Pero también dentro de eso, de los test y de las pruebas que te ponen, también dentro de eso está en consideración el criterio de la persona que te está aplicando el examen. Esto es lo más malo de todo. Por ejemplo, si te toca un psicólogo que no le gustan las armas, o que está en contra de la cacería, o que no le gusta este tipo de actividades o prácticas, pues ya tienes un punto en contra, ya tienes un punto en contra. Yo pienso que la Secretaría de la Defensa Nacional debería de hacer los exámenes dentro de sus instalaciones. Cuando una persona se rima ya con toda la documentación para adquirir un arma, hacer el examen dentro de sus instalaciones con una persona que sea de criterio amplio y que no esté ni a favor ni en contra de esto, que estamos hablando de este tipo de prácticas. Porque si la gente le va a pensar mucho para ir a hacer el examen y pues estamos cayendo en lo mismo. Se trata de evitar que haya armas por todos lados sin nombre y sin registro y que las personas compren legalmente y lo tengan registrado. Y vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer en lo mismo. De que no, ya con tanto documento, tanto papeleo, vueltas, la burocracia en las dependencias de gobierno que se tardan un montón y luego voy y vengo y gastos y esto y lo otro y vamos a caer a lo mismo. Vamos a decir, no, ¿sabes qué? Pues no, no lo hago. No lo hago. La mayoría de las personas así va a pensar. Van a decir, no, no lo hago. Mejor le compro a aquel que andaba vendiendo un rifle viejo que quizá al disparar explote. Mejor voy y lo compro. Hay que echarle una revisadita a esto. Déjenme su comentario. Yo espero que dejen sus comentarios porque son muy importantes. Yo sé que muchas personas van a opinar y van a dar su manera de ver las cosas. Aquí van a dejarla. Yo pienso que esto es un portazo en la cara para todos los civiles. Porque nos están poniendo trabas y trabas y trabas y trabas y trabas y trabas y trabas para hacer las cosas legales y yo no le veo el caso. Yo no le veo el caso. Pues ahí les dejo el video. Espero que lo compartan. Le den like. Se suscriban a nuestro canal. Las personas que no me abasen el canal. Y por favor, dejen su comentario. Quisiera ver los comentarios de ustedes a ver qué es lo que ustedes opinan. Hasta luego. Gracias.